Bueno chicos, paramos porque están con la PSD Martino, los de Música Ligera, que fue el tema Racken de hace un par de años Y me tienen que traer algo igual de buena, la de Música Ligera es la de Música Ligera de Ana Maina Que sale de aquí, de San Remo, de estos dos A ver qué tal con la PSD Martino Este Splash se llama la canción Es como balada sesentera, setentera, americana Años 70, sí, sí Años 70 total Ana Mena ya está diciendo Me la pido, me la pido, me la pido, me la pido Buah, está con Rafael, imagínatela cantando con Rafael Le pega todo, le pega todo, le pega todo Menudo cambio La cúpula es que es total, total, vamos, es impresionante Es muy Camilo VI eso Es setentera, pero vamos, que tira para atrás, o sea, por favor Los violines Para darle dramatismo O Rocío Jurado Que esta también la podría cantar Rocío Jurado Y Splash Oye, me ha gustado Me ha gustado esta canción Qué dramatismo Qué, 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 qué todo Qué expresividad Qué setentero Qué fantasía Qué, qué entretenida Muy bien En serio me ha gustado De verdad Totalmente Y además es de estas que te aprendes la canción Y el siguiente Y luego eso Que el que sea una canción bastante distinta Y tal Hombre, a ver Luego ya veremos cuál es la que más nos ha gustado Yo solo estoy diciendo que Que me ha gustado la canción Y seguro que me la acabo aprendiendo Por lo menos el estribillo Por lo menos el estribillo, seguro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!